Todas estas personas anteriores tenían el tiempo suficiente, sobre todo los sacerdotes, astrónomos, gente sabia, y también la del pueblo, pero ellos veían la cosmogonía y siempre ha existido una relación. Bueno, en forma natural nosotros podemos observar ciclos naturales alrededor nuestro, es decir, si nos fijamos en el recorrido del sol, el recorrido de un día, el nacimiento de una flor, nuestra propia vida vamos a encontrar que todo está relacionado con ciclos y que en todo vas a encontrar a lo mejor primavera, verano, otoño e invierno, es decir, un nacimiento y un término, y lo vas a ver a todo alrededor. Este tipo de observación lo hacían los antiguos mexicanos, los antiguos prehispánicos, obviamente son diferentes culturas, desde la Olmeca, que se infiere que es la original, a donde empieza la historia de lo que vendría a ser todo el pueblo prehispánico, los pueblos prehispánicos, iniciando con los Olmecas y van pasando la información, es decir, puede surgir un foco de cultura y obviamente se va a extender y además también la historia y el conocimiento se va transmitiendo de generaciones de culturas. Yéndome a lo que se menciona con cuestiones cíclicas, podemos darnos cuenta que al estar observando se podían ver, como te mencioné, por ejemplo en los códices, podemos ver registros de incluso los eclipses, de ciclos, por ejemplo, de Venus, de Marte, y entonces yéndonos ya a algo más interesante e importante, que pudiéramos hacernos preguntas bien importantes, es de que por ejemplo con los mayas, se hablaban ya de ciclos mayores, no nada más del día y la noche, el del sol que conocemos. Los ciclos cercanos, más ciclos enormes, universales. Así es, entonces si tú puedes observar en un día, pues tenemos, por así mencionarlo, primavera, verano, otoño, ¿no? Sí. O sea, inicia el día, llega el mediodía, viene el atardecer, viene el oscurecer y renace y en 24 horas podemos ver ese ciclo. De igual manera, el sol, pues también, más bien la Tierra tiene su trayectoria alrededor del sol y vamos a ver también su primavera, verano, otoño, invierno. Las personas que habitan la Tierra empiezan a observar.